Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Orum Protech 0W20LL. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Orum es una marca de lubricantes de la cual tiene la distribución exclusiva la empresa ProService. Por lo que he podido investigar, ProService es una empresa que se dedica al suministro de recambios originales a profesionales tanto a tiendas como a talleres y está especializado en el grupo VAG, Volkswagen, Audi, SEA, Skoda y Cupra. Empezamos por la ficha técnica declarada por la marca y nos indica que este aceite homologa la norma ACAC5 con lo que es un aceite que es compatible con vehículos que equipen sistemas de post tratamiento de gases de filtro de partículas también conocido como FAB, GPF, SCR que son la inmensa mayoría de los vehículos diésel desde el año 2007 aproximadamente y todos los vehículos o casi todos los vehículos gasolina desde el año 2019. También nos indica que homologa la norma APY-SN el grupo Volkswagen 508-509 así como también Porsche C20. En cuanto a la ficha técnica si os fijáis indica claramente Cell Helix Ultra Professional AVL-CW20 y esto es porque este aceite está producido por el fabricante Cell. Nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 7,8, viscosidad cinemática a 40 grados 38,40, índice de viscosidad 181, simulación de bombeo aquí no lo especifica pero se realiza a 40 grados bajo cero, da un valor 10.000, en esta prueba el límite máximo permitido de 60.000, densidad tampoco especifica la temperatura pero se suele medir en torno a los 15 grados 832, punto de inflamación 228 grados y punto de vertido, punto de congelación 42 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados 39,1, viscosidad cinemática a 100 grados 8 e índice de viscosidad 187, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite ha dado un valor 6,8, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes y en cuanto al TAM lo que es la acidez inicial me ha llamado la atención que lo veo excesivamente alto, ha dado un valor de 2,41 y como norma general este tipo de aceites ACAC, ya sea ACAC5 o ACAC6 que son análogos, suelen tener una acidez inicial algo menor, en torno 1,2, 1,4, 1,6 aproximadamente. Como suelo indicar es interesante que la diferencia inicial entre lo que es la reserva alcalina, el TBN y lo que es la acidez inicial, el TAM sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan, principalmente derivados de la quema del combustible, la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir en aumento. Llegará un momento en el que se igualen o incluso que se inviertan y ese sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida, ya que desde ese momento el aceite ya no es capaz de seguir neutralizando los distintos tipos de ácido que como he comentado se generan, principalmente el ácido sulfúrico, y desde ese momento puede provocar corrosión. Y aquí la verdad es que la diferencia inicial es bastante, bastante, bastante justita. En cuanto al resto de parámetros no se han medido, pero ya os adelanto que Shell suele ser bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, ya os adelanto que este aceite se trata de un aceite base GTL que suele tener bastantes buenos puntos de congelación, relativos bajos porcentajes de evaporación. En cuanto a las cenizas debe encontrarse en torno a 0,8 y la concentración de azufre de seguro se encuentra por debajo de 0,3. En lo que respecta al paquete de aditivo, Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 721-797 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En cuanto al bario, no lo suelo mencionar, pero el bario sirve también de aditivo que hace función de detergente neutralizante, es muy raro verlo. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones, en este caso con 66 partes por millón estoy bastante convencido que su principal función es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, tan solo 5 partes por millón, eso es una concentración muy homeopática que algunos laboratorios incluso la pueden considerar como un falso positivo. Y en cuanto al calcio, que aquí sin duda es el principal aditivo que hace función de detergente neutralizante, junto con el magnesio, lleva 1724, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. Wolframio es un aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero ya se adelanto que Shell no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades similares a Wolframio, en este caso sí se han medido, y ha dado un valor cero. El Wolframio, como norma general, es bastante común verlo en algunos modelos de la gama alta del fabricante Ravenol, y el titanio es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. En lo que respecta al parámetro de oxidación, es un parámetro que mide en algunos laboratorios, y que los aceites nuevos, vírgenes y sin utilizar, como es este caso, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite, con un valor 7, podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí en laboratorio con los resultados. A destacar que este aceite, siendo una muestra nueva, virgen, sin utilizar, ha dado 10 partes por millón de níquel, que es súper raro de ver, sobre todo en un aceite nuevo. Eso suele verse en alguna ocasión en aceites ya utilizado, ya que el níquel se utiliza junto con otras aleaciones para formar componentes internos del motor. Aquí ha dado 10 partes por millón. Yo quiero pensar que esto es que el aceite sea contaminado en el proceso de envasado debido de alguna máquina que utiliza la propia Shell para envasar los aceites. Para el que esté interesado en conocer más detalles, pues puede pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante, dale a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, en este caso por absorbancia, y es aquí donde vamos a poder conocer qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. Hay como dos microcrestas que se forman en torno a 1740-1750. Esas crestas, como norma general, se suelen elevar cuando el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite. En este caso, el fabricante no ha utilizado éster para mejorar la base del aceite, sino que muy posiblemente el paquete de aditivos venga diluido previamente en éster para mejorar su mincibilidad. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722. Está muy, 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 muy próxima de tocar la línea horizontal, aunque se queda ligeramente por debajo. Señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base grupo 3. Aquí nuevamente otra espectroscopia, en este caso por transmitancia. Podemos ver el mismo patrón de crestas, pero en este caso apuntando hacia abajo. Nuevamente vemos esa microcresta que se forma en torno a 1740-1750. Nuevamente esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. De haber utilizado éster para mejorar la base, esa cresta sería mucho más pronunciada y estaría tocando la línea horizontal de 10 o incluso la superaría. En este caso, ese pequeño pico lo da porque, como he comentado, muy posiblemente el paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante venga diluido previamente en éster para mejorar la mincibilidad. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en la derecha, en torno a 722. Nuevamente podemos ver que está muy próxima de tocar la línea horizontal de 10, pero no llega a tocarla. Eso es señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Aquí os dejo una captura de la hoja de seguridad y esto es un documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, ya que no lo es, pero en algunos casos nos sirve como guía para poder intuir qué tipo de base ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite. En este caso queda clarísimo un compuesto con un código CAS 848301-69-9 con una concentración comprendida entre un 80 y un 90% y se trata de aceite base GTL, gas to liquid. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se agrupan los distintos tipos de base que se utilizan actualmente para las formulaciones de los aceites. Aparecen los grupos 1, 2 y 3, que son bases que provienen directamente del petróleo, del crudo y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5. La base grupo 4 es el PAO, las bases grupo 5 son los ésteres, los náctalenos alquilados o el PAG, que son realmente bases 100% sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. En este caso es bastante peculiar la base que utiliza el fabricante es él o este mismo aceite que estamos analizando, el LORUM, y es que es una base que ni pertenece a las bases grupo 4 ni grupo 5 ni realmente pertenece a las bases grupo 1, 2 y 3, porque no proviene directamente del crudo, sino que es una base que, como su nombre indica, GTL, gas to liquid, proviene del gas natural. Es por ello que coloquialmente se agrupa dentro del grupo 3, pero en una categoría, en un pequeño subgrupo que podemos considerar como grupo 3+, ya que se obtiene a través de la licuación del gas natural. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, como hemos podido comprobar, es base GTL, gas to liquid, es una buena base, sin ser una base super top, super premium, pero sí que dentro de las bases grupo 3 está considerada como de las mejores, ya que tiene muy buenas propiedades en cuanto a puntos de congelación muy bajos, puntos de inflamación que suelen ser bastante altos, bajo porcentaje de evaporación, ya que es una base muy pura, muy limpia, muy estable. En cuanto a las propiedades físicas, en este caso podemos decir que son correctas, no destacan especialmente nada, tampoco son malas, está dentro de la media. Y en cuanto al paquete de aditivos, aquí sí que me ha decepcionado bastante, ya que como hemos podido ver, es un paquete de aditivos muy sencillo, muy básico, como yo suelo decir, sota caballo y rey. Y me choca que en pleno 2023, o mejor dicho, ya terminando casi el año 2023, este aceite no lo hayan actualizado con la nueva norma CAC6 y con la nueva norma API SP, ya que este aceite se utiliza principalmente en mecánica gasolina de baja cilindrada, las cuales suelen sufrir de un fenómeno bastante indeseado conocido como LSPI, y este aceite no viene preparado para poder evitar este fenómeno tan indeseado. Esto ocurre principalmente en mecánica gasolina de inyección directa, tanto en motores atmosféricos como motores turbo, que son la inmensísima mayoría que hay actualmente en el mercado, en los que si se utiliza un paquete de aditivos con una alta concentración de calcio, que si bien la que contiene este aceite no es excesiva, pero ya supera los límites máximos recomendados, pues el calcio se queda en forma incandescente dentro de la cámara de combustión, y en las mecánicas modernas no solo se realiza una sola inyección de combustible, sino que se realizan varias preinyecciones directamente a la cámara de combustión, el calcio se queda en forma incandescente, y esto provoca que el combustible autodetone antes de que el pistón haya terminado su carrera ascendente y antes de que salte la chispa, y esto en determinados casos puede ocasionar una avería muy seria y muy cara de reparar. Así que desde mi punto de vista están tardando ya en actualizarlo y cambiarle el paquete de aditivos en donde tienen que reducirle el calcio y aumentar notablemente la concentración del magnesio. En general me parece un aceite correcto, no destaca especialmente en nada, tampoco es que tenga ningún tipo de carencia, quizás sea un aceite que de nuevo ya arranca con una acidez desde mi punto de vista demasiado elevada, podemos decir que es un aceite gama media, gama entrada que cumple, básicamente, no se puede decir nada más de él. Ahora bien, en tema precios sí que no os puedo decir el precio, ya que este aceite me lo ha mandado un suscriptor y como he comentado al principio del vídeo, es una marca que se comercializa principalmente a profesionales, a talleres, recambistas y demás. Desconozco el precio, pero bueno, como hemos podido ver este aceite, el propio fabricante en su ficha técnica nos está indicando que se trata del Cell Helix Ultra Professional AVL 0W20 y siendo una segunda marca, que no es oficial de Cell, es de esperar que sea más barato que el propio Cell, ya que es una segunda marca. No sería lógico pagar por una segunda marca el mismo precio o más caro que el original. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que se trata de un 0W20, que siempre suelen ser un poquito más caros que lo que puede ser, por ejemplo, un 5W30, un 5W40, un 10W40. Viendo la composición, el paquete de aditivos, las propiedades físicas, teniendo en cuenta nuevamente que se trata de una segunda marca, yo no pagaría mucho más de 40 a 45 euros, porque ya si damos el salto a los 50 a 55 euros, ahí ya tenemos otros tipos de aceite, otras marcas, otros modelos con mejores bases y mejores paquetes de aditivos. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino o un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir, estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.